Te pido que me perdones si te ofendí Si te ofendí, perdóname las ofensas y vuelve a mí Y vuelve a mí, te pido que me perdones si te ofendí Si te ofendí, perdóname las ofensas y vuelve a mí Y vuelve a mí, si ya no tengo tus besos no soy feliz No soy feliz, te juro vidita mía que solamente te quiero a ti No es mí, te juro que solamente te quiero a ti No es mí, no es mí, seguro que solamente te quiero a ti No es mí, no es mí, no es mí, te juro que solamente te quiero a ti Hola, buenas noches Hola Conseguí los boletos de avión para San José, Sandra Salimos el viernes Yolanda, sigue tu número Ah, caray, ya se me hizo tarde, voy a cambiarme a mi camerino Hola 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 Buenas Boletos de avión para San José Otro show de beneficencia en otro asilo Sí Salimos el viernes ¿Saben una cosa? Noto muy cambiada a Yolanda Como muy nerviosa Es que le afectó mucho la muerte de Inés, su hermana gemela ¿Cómo fue a suicidarse? Hombre, es que apenas regresaba de su luna de miel Cuando se enteró de que estaba casada con su propio hermano Y prefirieron suicidarse los dos Pero, ¿suicidarse? ¿Y tú qué harías en un caso así? Ay, mano Nomás no me vayas a salar mi noviazgo con Gorgonia Yolanda está obsesionada por encontrar a su padre Se sabe que es alcohólico Pero ella nunca lo conoció Precisamente Qué mala suerte ha tenido Y para cerrar con broche de oro El jefe se casó con una millonaria y se fue Y no me digan que ella no estaba enamorada de él Bueno Pero al cabo las penas con pan son menos Y que ya la dejó el cabaret Pero si Yolanda sigue descuidando esto Con tanto show de beneficencia El negocio se irá a la ruina Y nosotros a buscar chamba a otra parte Eso tenlo por seguro Soy capaz de llegar A recorrer El mundo entero Y buscar ese rencor Lo más sagrado Es un hombre que a mí Me regaló la vida Y después me dejó En los senos de amor De mi madre querida Y por eso me voy Porque no estoy feliz sin mirarlo Yo lo tengo que hallar En la mesa de un bar O en una naverna De cualquier poblado Dicen que anda por ahí Que anda por ahí De puerta en puerta Preguntando por mí Sin estar contigo Él no sabe quién soy Yo también lo he perdido Pero voy a luchar Hasta ver al final Hasta ver al final En mi madre querida Y por eso Señor Yo te pido Que escuches me ruego Dale pronto el perdón A mi padre que al fin Jamás en la vida Llegre conocerlo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tenemos algunos internos que no recuerdan ni su nombre Y otros más que inventan sus recuerdos Mire usted a aquella pareja ¿Quiénes son? Son marido y mujer Pero ella ya lo olvidó Y seguido pregunta ¿Quién es esa eterna viejita? Refiriéndose a su marido ¿Y él? Él sí la recuerda Pero le sigue la corriente No, no No me refería a él Sino a él Aquel viejecito que está junto a la pareja No es No podría ser ¿El señor del Medano que usted busca? No Él es de México Y en su mente Él ha vuelto a su época de gloria La revolución A ella le gusta que la empujen Es que muchos se vuelven como niños Que no vuelva a suceder Mire, le traje esto Para mí solita No tengo que repartirlo con Aiden Con nadie, mamacita Ya ve Le digo que se vuelven como niños A usted le voy a dedicar una canción Y creo que le va a gustar Ajá ¡Gracias! 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 Gracias! 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 ¡Gracias! 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 Sí Aquí está el informe Al señor que usted busca Se lo tuvieron que llevar a San Francisco Al Instituto Internacional Antialcohólico Un caso muy delicado. El permiso para que usted lo vea, se lo pueden entregar en las oficinas. Gracias. ¿Qué significa esto, González? Lo siento mucho, Yolandita, pero como puede usted ver, esos papeles me autorizan a embargar el local para cobrarme la deuda que me dejó Jim. Pero no puede ser. Jim nunca me habló de esa deuda. Y yo invertí todo mi dinero en esto. Todo mi capital. Hasta el último centavo, ¿comprende? Business son business, Yolandita. You know that. Lo más que podría hacer por usted es retenerla como encargada. Pero le ofrecí el puesto a Sandrita y aceptó encantada. ¿Tú, Sandra? ¿Qué quieres? A ti no parece interesarte el negocio. ¿Cuántas veces lo hemos tenido que cerrar para ir a buscar a tu padre? De seguir así hubiéramos ido a la quiebra. Tienes razón, Sandra. Viéndolo bien, ya no me importa el negocio. No me importa. No me importa nada. Nada. Quédense con todo. Espere, tiene que firmar aquí. Yolanda. 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 ¡Gracias! Siempre. Mi padre. Gracias. Buenas tardes, quiero ver al señor del Médano. Aquí tiene, pase por ahí. Gracias. Me dieron esto para usted. Sígame, por favor. Delirio en Tremens. Padre. Padre, soy yo, Yolanda, tu hija. Quítate, estás llena de insectos, de arañas, de alacranes, alacranes gigantes. Quítate, vete. Es tu imaginación, padre. Estás viendo alucinaciones. Todo está en tu mente. Pepe, soy tu hija, Yolanda, una de las gemelas. ¿No te acuerdas? Yo nunca tuve hijas, y menos gemelas. Quítate, se me están subiendo las alimañas. Vete. Pero, padre. Yo nunca tuve hijas. Busca a mi compadre, Pepe. Pepe, lo oyes, el que buscas. Pero entonces... Pepe, te digo. Búscalo en el Médano. Él volvió allá. Búscalo en la cantina de Lencho. Se podría tomar ni siquiera una copa. Pero quítenme estos bichos. ¡Quítenmelos! Señorita, por favor. Aquí, ya no hay nada que hacer. Claritado, no hay nada que hacer. Sir, que les sabes? Próximo, sencillo. No hay nada que har ¡Gracias! 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 ¡La sangre! ¡La sangre! ¡La sangre! Vaya, ya volvió en sí, señorita Tenía horas inconsciente La fiebre no quería ceder ¿Se siente mejor? Creo que sí Pero no recuerdo nada Ni siquiera quién soy Ni dónde estoy Pues en su delirio repetía una y otra vez Que tenía que ir ahí, al Médano Sí, a una cantina a buscar a su padre José Loya 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 El Médano Qué raro El Médano me suena familiar Pero... Tienes razón Iré a buscar a mi padre José Loya ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Ah! ¡Ah! Y además de esas cosas no se hacen con un cliente como yo. ¿Ya llegué? Pepe, adivina quién vino a buscarte. ¿A mí? Pues no, no doy. ¿Quién? Tu hija. ¿Mi hija? Bueno, no sé. Pero supuse que era tu hija. La muchacha que acaba de salir. Si te apuras todavía la alcanzas. No, no, no. No quiero ver a nadie. ¿Cómo era ella? ¿Qué más te dijo? La verdad no la entendí bien. Pero se ve que la chica tiene apuros. Me dijo que había perdido la memoria. Y que lo único que había averiguado es que tenía que encontrar a su papá, que se llama José Loya. ¿Tú te apellidas así? ¿Y qué más le dijiste? Que no sé si se trataba del mismo José. Pero que tal vez se encontraría en el campamento de los gitanos. ¿Todavía trabajas allí? Sí. Total. Nadie me conoce. Te voy a suplicar una cosa. Si esa señorita vuelve a hacerte preguntas, no le des información de ninguna clase, por favor. Lo que tú digas. Conmigo no hay bronca. Tú sabes que... Que yo no doy informaciones de nada. Pero la vi tan triste y desvalida. Tenía la falda desgarrada. Desgarrada. Sírveme una copa. Ándale. Me voy a tomar una yo también. Ya estuvo bueno, chupísimo. Vámonos. Oye, pero échate una al primero, ¿no? No puedo, Tony. Ando malo y... Pero no copa, bro. La canción que me prometiste. ¿Te acuerdas? Pues ahí te va para estar a mano. Juega. ¿No? No. 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 Gracias. 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 Vámonos, chupis. Ay. Bueno. Ya estamos listos para empezar, Margarito. Sí, ya estamos listos. Les voy a presentar esta bolsa que no tiene nada por acá y nada por allá. Y aquí sigo yo trabajando con mi margen porque no tiene nada. Gracias. Bien. Y quiero que me aclare. Si hay algo que se interponga entre la felicidad y yo. Pero dígamelo francamente. Mi bola de cristal todo lo sabe y responde afirmativamente a tu pregunta. ¿Ya lo ves, Casimiro? ¿Y tú que siempre me has negado que me engañas con otra? Yo le aseguro, señora, que... ¡Cállate, insecto! De nada te va a servir estarlo negando. No he dicho que te engañes, no. He dicho que mi bola de cristal afirma que hay algo que se interpone entre tú y la felicidad. ¿Y qué otra cosa puede interponerse que no sea una mujer? Respóndame francamente, gitana, que para eso le pago. Lo que se interpone entre tú y la felicidad es tu voraz apetito. ¡Chula! ¡Ese apetito desmedido! Oiga, ¿cómo se atreve usted, eh? Porque tú me lo preguntaste. Y como dices, para eso me pagaste. Para que averiguara por medio de mi bola de cristal... ...cuál era la respuesta a tu pregunta. Pues es la respuesta. Pues usted y su bola de cristal no son más que unos timos. Y tú, chisgarabés flacuchis, di algo. No te quedes ahí nomás paradote. Señora, ¿mi gorda? Digo, mi mujer, así me gusta. Llenita. ¿Con qué mi gorda, eh? Ándele, vámonos para la casa, que tenemos mucho de qué hablar. Con permiso. Ándele. Ándele. ¿Y tú cuándo aprenderás a quedarte callado, pajarraco del infierno? Ja, 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 ja. Doña Emma ya va a empezar la pelea de gallos. Ahorita nos vamos. ¡Cien al colorado! Mire, si ya vio usted el resultado en su bola de cristal, no se vale, doña Emma. A mi bola de cristal, no le pregunto lo obvio. Va a perder el pleto. Y eso lo digo yo, no mi bola de cristal. ¡Cien al colorado! ¡Puera, joelos, boys! ¡Entre! ¡Cien al colorado! ¡Puera, joelos, boys! LOS ANIMALS CÓMO VA A PERDER EL ANIMAL? VA A DORMIR EN TODA LA NOCHE Y ES PASA, CONCO ME HA DEJADO DORMIR A MÍ EL PODENADO. Y UN GALLO DESVELADO Tiene QUE PERDER. Gracias, gracias, eres muy amable. Perdona, ¿te lastimaste? Solo me hice un chipote, creo. ¿Tú eres de por aquí? Creo que sí. ¿Cómo de qué crees? ¿Por qué no estás segura? Nunca había conocido un caso así. ¿Y ya indagaste por acá si alguien lo conoce? Sí, pero no he sabido darme razón. Nadie lo conoce. Ni yo, Yolanda. Pero si quieres, te ayudo a investigar. ¿Qué tal? ¿Ya comiste? Sí, sí. No te creo. ¿Traes dinero? No. Me lo imaginé. Mira, yo creo que te conviene que te lleve con David. Es nuestro jefe. Si te admite, ¿te quedas con nosotros? ¿A vivir quieres decir? Sí. Mientras encuentras a tu padre o te vuelve la memoria. Te lo agradezco mucho. ¿Cómo te llamas? Carlos. Pero me dicen Charlie. Ven, vamos. Mira, ese es el Chupis. Es el encargado de los animales. Voy a pedirle que se lleve este. ¡Ey, Chupis! ¡Ey, Chupis! Ven a llevarte mi caballo. ¡Sordo! Toma, llévatelo y paséalo. Pobre hombre. Apenas si puede caminar. Sufrió una caída, pero conoce de animales. Ven. Vamos. Gracias, gitana. Y ojalá salga todo como lo predices. Lo que te he dicho no lo digo yo. Lo dice la palma de tu mano. Cruza la mía con plata y regresa cuando quieras saber más. Gracias. Hola, Charlie. ¿Qué te trae por aquí? ¿Vienes a que le lea la palma a tu amigo? No. Es que vimos entrar a David hace un momento y quería yo hablar con él. ¿Para qué soy bueno? Vení a pedirte un favor. ¿Tú dirás? Quería presentarte a mi amiga Yolanda y pedirte que si pudieras permitirle que se quede con nosotros unos días. No, eso no es posible. Tú sabes que aquí en el campamento no admitimos a extraños. Los extraños traen mala suerte. Ella no. Ella es un caso muy especial. Perdió la memoria y no recuerda nada. Solo ha podido averiguar que se llama Yolanda Andrade y que debe de encontrar a su padre que puede andar por estos rumbos. Esto me suena a cuento. Además nuestras leyes... Nuestras leyes las interpreto yo, Gira. Bueno, yo solo decía... Charlie, voy a hacer una excepción contigo. Permitiré que se quede tu amiga, pero solamente hasta que termine la feria. Pero aquí todos tenemos que trabajar. Eso no es problema, Gira. Yolanda está dispuesta a hacer cualquier trabajo. Mira, Gira se encargará de asignarle sus quehaceres. ¿Y en dónde va a dormir? Que duerme en mi camper. Yo me quedaré en el de Antón. Él está afuera y va a tardar en volver. ¿Me parece bien? Gracias, David. Sabía que no me fallarías. Muchas gracias, señor. De nada. Y cuida esa... Esa memoria, muchacha. Esa memoria, muchacha. Madre, venía a hablar con usted de algo que... Relacionado de una muchacha de pelo castaño. Sí. ¿Y cómo lo sabe? Ay, porque a veces las cartas son muchísimosillas. Ajá. Pues sí, madre. ¿Sabe? Se trata de una muchacha que dice que ha perdido la memoria y que no se acuerda de nada. Le he permitido que se quede por algunos días aquí en el campamento entre nosotros. Digo, si usted no tiene inconveniente. Cuando tú lo dices, por algo será. No tienes por qué consultarme, hijo. Gracias por su confianza, madre. Voy por ella para presentársela, ¿eh? Con permiso. Pasa. Pasa. Madre, ella es Yolanda. Bienvenida. David me platicó que tienes problemas. Tranquilízate, hija, tranquilízate. A ver, dame tu mano. Hay pasados que más vale no recordar nunca. Pero el presente hay que vivirlo intensamente. Así es que ya lo sabes. Y otra vez, bienvenida. Gracias. Aquí te manda esto, Gira. ¿Más? ¡Gracias! 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 ¿Otra vez planchando? Sí. Dice Gira que hay que terminar esto cuanto antes. ¿Cómo se conoce que esa chica te ha agarrado de encargo? Pero no se te olvide que el valiente solo es valiente cuando el cobarde se deja. ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué hubo, Yolanda? ¿Dónde te metes? Hace días que no te veo. He estado tan ocupada que... Ya pregunté por tu padre y parece que nadie lo conoce. Pero sé que él está aquí. Lo presiento. El domingo voy a ir a la iglesia a pedirle... ¡Sí! ¡Búscalo a la iglesia! Seguramente ahí lo vas a encontrar. Pero afuera pidiendo limosna. ¿Por qué le dices eso, Gira? Yolanda no se mete contigo. ¿Te parece poco que por su culpa nos quitaran el camper a mi hermano y a mí para dárselo a ella? Aún extraña nuestro lugar. Comprende que está enferma y a veces le sube muy fuerte la calentura. Ahora es tiempo de fríos y el camper que ustedes usaban es el único con calefacción. ¿Y nosotros qué culpa tenemos? Además, lo que le digo es la verdad. ¿Quién le garantiza que su padre no es un vagabundo que anda por ahí pidiendo limosna? Tú ponte a trabajar que todavía te queda esto. No. Ahora los dañes tú. Miren a la mosquita muerta que pronto secó las uñas. Pero conmigo te estrellas, chiquita. A mí nadie me agrienta las cosas. Mira, ya se armó la pelea. ¡Vamos! Doña Ema, doña Ema. ¿Qué pasa? ¡Ay, se están peleando! ¡Qué bueno es Yolanda, Yolanda! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Porque tú que no te has Detene�� itu! ¡Desane de darle a los boquetes para que quiera espalde! Sí. ¡Ay! ¡Sepárenlas! ¡Hija! Ven, Yolanda, tira, tira. Hijo. Oiga, madre. ¿Qué se me hace que usted me ha metido en todo esto? ¿Cien? ¿Yo? Esta arrimada que se me puso al brinco. No me gusta el chisme, David, pero Gira la provocó. No ha dejado de hostigarla desde que llegó. ¿A ti te consta que ya me aventó el bulto de ropa que le traje para planchar? Era el tercer bulto. Será mejor que me vaya. No, no hace falta. De la hora en adelante otra persona se encargará de decirte cuáles serán tus obligaciones. Así no habrá más problemas entre ustedes. Ya verás como todo será distinto de la hora en adelante. Oye. Oye, despierta. Y la ropa. Ni modo. Los vuelvo a lavar y mañana los plancho. ¿Y bien? Me ofrecieron publicar su retrato. Pues será lo último que esperen. Si no da resultado, tú tendrás que firmar por ella. Señorita, deje eso. Déjelo. Yo le ayudo. ¿Qué pasa? Ahí está bien. Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No conseguí filete del que me encargaste. Está muy caro. ¿Qué haces? Nada. Aquí escuchando a la disquenfermita cantar a voz en cuello. Lo muy hipócrita. A ver qué carne te dieron. Mira esto, Gira. Mira lo que me encontré. Sigue sin saberse el paradero de la cantante Yolanda Andrade, que ha desaparecido sin dejar huella. La artista es dueña del centro nocturno conocido como Club de Ensueños de Tijuana, donde sus amigos esperan con ansias recibir noticias suyas. Entonces lo de la pérdida de la memoria de la muchacha no es cuento. Así parece. ¿Dónde vas? Avisarle. La gente porque le tenía echado el ojo. Me gusta. ¿Qué consigues con avisarle? ¿Qué provecho vamos a sacar nosotros de todo esto? Sería bueno que nos dieran algo por haber aclarado el asunto, ¿verdad? Exacto. Pero si no entendamos bien las cosas, no obtendremos ninguna recompensa. ¿Qué vas a hacer? Por lo pronto voy a disculparme con ella y a regalarle uno de mis vestidos. Este le va a gustar. No veo para aquel regalito. Ah, es lo que tú nunca ves más allá de tus narices. Vestida de gitana será muy difícil que alguien la reconozca, mientras decidimos tú y yo qué curso seguir. Además, haciéndome pasar por su amiga, quedó bien con todos. Y hasta con ella misma, en caso de que recupere la memoria. Eres muy lista, hermana. Saliste a la familia. Sintiendo que la gente lo atropella. Hola. ¿Qué tal? No sabía que cantaras. Estaba tratando de recordar dónde aprendí esa canción. No me imaginé que estuviera escuchando. Venía a preguntarte que qué otro trabajo te gustaría desempeñar, pero creo que ya es inútil esa pregunta. ¿Por qué? Pues porque pienso que podrías ganarte la vida entre nosotros cantando. ¿Te gustaría? Sí. Hola, Yolanda. ¿Qué tal, David? Hola, Jira. Venía a buscar a Yolanda para disculparme con ella. Creo que me excedí contigo, Yolanda. Amiga. Amiga. Me gusta que haya hermandad en el campamento. Te traje este vestido. Es mío y te lo quiero regalar. Digo, si David no ve inconveniente en que vistas como una de nosotras. No, Jira, de ninguna manera. Es más, pienso que Yolandita se va a ver muy bonita con ese vestido. ¿De veras me lo obsequias? Claro que sí. Además, te puedo regalar otro. Si quieres. Gracias, Jira. No cabe duda que hoy es mi día de suerte. Bueno, pues entonces, en cuanto te cambies de vestido, buscas a Charlie y le explicas lo de la cantada. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Gracias a los dos. Voy a probarme el vestido. ¿A dónde vas tan contenta, Yolanda? Voy a cambiarme de vestido, Chispita. Jira me regaló este vestido. Yo te voy a regalar esto. Muchas gracias. Todos ustedes son muy buenos conmigo. Gracias. Te vas a ver, guapa. ¿Qué tal si salimos esta noche por ahí a dar una vuelta, a cenar, eh? Disculpe, pero prefiero no salir con nadie. Con permiso. Mire, es un clavo muy chico, pero se le clavó profundo. Por eso no lo encontrábamos. Sí, con razón. Pobrecito. No fue tu culpa. ¡Yolanda! Guau, te ves pero si requete fine. Hasta dejastelelo aquí al Chupis. ¿Verdad? Con permiso. Ahora nunca sabemos si lo sorprendió o lo espanté. Así es él. Con el único que a veces platica es con David. Es que David es muy bueno con todos. Sí, tienes razón. Conoció al Chupis en una feria y lo está ayudando a juntar dinero para operarse la pierna. ¿Y por qué le dicen el Chupis? ¿Cómo se llama? El otro día me dijo que se llama Antonio no sé qué. Le dicen el Chupis porque pues toma mucho. Pero como te dije, es cumplido y no se mete con nadie. ¿Sabes, Charlie? David me oyó cantar y me dijo que te dijera que es muy posible que cante en la feria. Era una voz de mujer. Dice que sabe dónde está Yolanda, pero que no nos lo dirá a menos que le paguemos lo que nos pide. ¿La tienen secuestrada? No. La que llamó dijo que Yolanda perdió la memoria y que no recuerda nada. Y que como su enfermedad les ha costado mucho, quieren recuperar lo que han gastado. Es justo. Las enfermedades salen costosas. Exigen cien mil pesos. Hay que ir a la policía. No. Me advirtieron que si avisamos a la policía, nos atengamos a las consecuencias. Ya ven. Entonces son gángsters. ¿Quién sabe? Acuérdense que no se la raptaron. Podría tratarse de unos vivales que se enteraron por el periódico de quién es Yolanda y ahora quieren aprovecharse. Pero tú misma dices que amenazan con que nos atengamos a las consecuencias si avisamos a la policía. Puede ser gente de peligro. En todo caso, no podemos arriesgar a Yolanda. No nos lo perdonaríamos nunca. De por sí, yo creo que si se enfermó, como dicen, fue porque pensó que todos la habíamos traicionado. Sobre todo tú, Sandra. Ya lo sé. Nada más que no me dio tiempo de explicarle que le seguí la corriente a González para poder apoderarme de los papeles esos. Pero valió la pena, Sandra. Solo así pudimos comprobar que esos documentos eran falsos y meter a González a la cárcel. Lástima que Yolanda haya tenido que pagar el pacto. Debemos intentar dar con ella a nosotros mismos. ¿Cómo? Siguiendo a la persona que vaya a recoger el dinero. Estarán atentos, se darían cuenta. Se darían cuenta si fuera una sola persona la que los sigue. Pero nosotros somos varios. Y si nos turnamos a la hora de seguirlos, será más fácil que nos enteren. Pero ¿y el dinero? No podríamos reunirlo ni juntando todos nuestros capitales. Podríamos reunir una parte y llevársela. Luego que se den cuenta que no está completo, les pedimos tiempo para llevar la otra parte. Podrían hacerle daño a Yolanda. Si se tratara de unos criminales, quizás. Pero si como pensamos, se trata de unos rivales que quieren aprovechar la ocasión para hacerse de dinero fácil. Es arriesgado. Cualquier cosa es arriesgada. Pero hay que intentar algo. Estoy de acuerdo. ¿Y yo? ¿Y yo? Es todo lo que puedo decirte. Ahora págame y vuelve cuando quieras saber más. Gracias, gitana. Ven, Irma. Hazte cargo. La suerte. Les leo la suerte. La suerte. Ahí viene mi hermana. Mejor vete. Disimula tu coraje. De todas maneras, David está comprometido para casarse con otra. ¿Y qué? ¿Qué que a mí me guste, David? No todos somos de palo como tú. Me gusta la mustiaiza y no haces nada por cumplir tu capricho. Siempre que me acerco a ella, me mira con desprecio. ¿Quién fuera hombre para poder cumplirse sus caprichos? Aunque sea por la fuerza. Si se pudiera. ¿Pero cómo? Esta noche en su camper. No creas que no se me había ocurrido. Pero no es tan fácil que me cuele a su camper. Mira. ¿Y eso? La llave. Cuando tuve que entregarle el camper, me quedo con ella. Tómala. Genial. Me cuelo cuando ella no esté. Espero a que se duerma y... Genial. Pero procura que no te vea en la cara. Para evitar molestias después. Hasta la recomendación ofende, hermanita. No me cuela que muchacho más. Ajude. Lo therefore. No me cuela que quer referred. Doña Ema Qué bueno que la encuentro Vine a darle las gracias ¿De qué? De lo que me dijo Acerca de que el valiente es valiente Mientras el cobarde se deja Ah, con que no andaba usted a la prestadora Ay, hijo Es que los viejos debemos orientar a la juventud Eso es su deber Y santo remedio, señora Dio resultado Gracias De nada, hija Te veo muy pálida Te voy a dar unas hojitas Para que hagas un té Que te va a caer muy bien Bueno, madre Yo las dejo, ¿eh? Ándale Nos vemos después Y muchas gracias Mañana es el día, muchachos Quiero que estemos seguros De lo que vamos a hacer Consiguieron los... Sí, hoy los probé con Rudy ¿Y los carros? Tenemos la camioneta Y el coche de José Luis El cantinero nos va a prestar el otro Bueno Esperemos que todo salga Como lo hemos planeado Chupis ¿Otra vez? Anda, déjame ayudarte Para que te vayas a dormir A tu camper Anda, ven No, tengo que advertirle Que se cuide La quieren perjudicar Yo los oí ¿Advertir? ¿A quién? ¿De qué? Estás muy tomado Ándale No, no Yo los oí Estoy muy borracho Pero yo los oí ¿A quién? No sé Eran dos Un hombre y una mujer No se dieron cuenta De que yo los escuchaba Pero quieren perjudicar A la señorita Yolanda La señorita que llegó ¿Pero quién va a querer Perjudicarla? Chupis ¿Se te figuró? No Dijeron que esta noche En su camper Se lo juro Bueno, bueno Te prometo que yo mismo Iré a darle una vuelta Para prevenirla de todo esto Anda Vete a dormir a tu camper Que estás muy tomado Te ayudo Usted es el jefe de todo esto Tiene que ayudarla Yo no puedo Estoy muy borracho Ya te dije que te prometo Que voy a ir a verla Anda, obedeceme Vete a dormir Yolanda Yolanda, contesta ¿Estás bien, Yolanda? ¿Estás bien? David Contéstame, Yolanda ¿Estás bien? ¿Te hizo daño? Llegaste a tiempo, David Ese hombre ¿Quién era? ¿Acaso alguno de mis hombres? No sé No sé Traía la cara tapada Me quedé dormida Y cuando desperté Pobrecita Qué infame Pobrecita Si no hubiera sido por ti Me alegro por ti, chiquilla Eso eres para mí Una chiquilla Y tú lo sabes, ¿verdad? Soy una mujer Soy una mujer En el fondo eres una chiquilla Que añora así el cariño Y la protección de ese padre Que buscas con tanto afán Y si mi boda no estuviera tan próxima Creo que me aprovecharía De esa circunstancia No sabía que estuviera No sabía que estuvieras por casarte Pero por su estado de borrachera No pudo darse cuenta de quién se trataba Estuve a punto de no creerle Pero voy a hacer mis investigaciones Y si descubro quién fue Lo va a pagar muy caro Te lo prometo Eres muy bueno, David Y muchas gracias Por preocuparte por una chiquilla Como tú dices Eso eres Una chiquilla adorable Ahora fíjate lo que voy a hacer Mira Para cerrar la puerta por dentro Corres esta tapa Aprietas este botón Y así ya no se puede abrir De acuerdo Ahora hazlo tú por favor Quiero asegurarme Vamos Eso es Perfecto Así nadie podrá abrir la puerta Desde acá afuera Duerme tranquila De cualquier forma Yo estaré por aquí pendiente Nos vemos mañana Hasta mañana, David Y gracias 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 Muchas gracias Gracias Muchas gracias 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 Rudy 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 ¿Me escuchas? Te escucho Juan Manuel Háblame El tipo ese llegó al campamento gitano y estacionó su auto Avisale a Sandra Yo me quedaré Al fin que hay mucha gente Y podré pasar por uno más Ok brother Cuídate Ya vine hermanita ¿Trajiste eso? Sí Aquí está A ver No No pudimos reunir la cantidad que pidieron en tan corto plazo Le suplicamos unos días más y que nos aseguren que Yolanda se encuentra bien Solo es la mitad de lo que pedimos Solo es la mitad de lo que pedimos Mejor así dejamos las cosas Con eso es suficiente ¿Por qué siempre te has de conformar? Si ellos están dispuestos en enviar al resto que mejor Si no me conformo Al contrario Pero no me gusta atentar mi suerte Prefiero triplicar ese dinero en la carrera esta tarde Cuando mi caballo corra contra el de David Por lo pronto estos 50 mil ya están asegurados Dame mi parte para apostarla No Si lo pierdes Luego vas a venir a querer compartir el mío Y eso no se va a poder Sé que voy a ganar Dámelo ¿Cómo puedes estar tan seguro? Todas las apuestas están a favor del caballo de David A menos que estés pensando en hacer las cosas a tu manera No sería mi culpa si el caballo de David Se siente un poco indispuesto Y no puede decir todo lo que se espera de él Solo que David no deja que nadie se acerque a su caballo Excepto el Chupis que es el que se lo cuida ¿Precisamente? ¿Y cómo piensas convencer a ese borracho para que te haga caso? Yo sé cómo Dame mi parte y sigue mi consejo Olvídate de conseguir el dinero que falta Yo sé lo que hago Toma tu parte Si lo pierdes Luego no vengas tras el mío ¡Ja, ja, ja! Hola. ¿Ya tienes listo el caballo de David? Tú también eres de los que creen que mi caballo va a perder. Habla, parece que eres mudo. Yo solo cuido los caballos. Si mi caballo ganara y yo te diera cinco mil pesos, ¿qué harías? ¿Por qué había de darme dinero? Por ayudarme a ganar. Inyectándole esto al caballo de David. Váyase si no quiere que le diga al señor David lo que usted pretende. ¿Por qué rechazar una oferta tan jugosa? Con ese dinero no tendrías que juntar para la operación de tu pierna. Y además sobraría para echarte unas, para festejar. Váyase, le digo. Tu dinero no me interesa. Mi oferta es buena. Y no creí que tuviera que convencerte de otra manera. Pero si no haces lo que te pido, me vas a obligar a decirle a Yolanda el secreto que también guardado quieres tener. ¿Qué quiere usted decir? Que el cantinero de Elmeda nos emborrachó. Y me platicó todo. Y la, la señorita Yolanda, ¿ya le dijo usted algo? Todavía nada. Y no pienso decirle nada si acepta mi proposición. Está bien. Deme la jeringa. Así se habla. Sabía que acabaríamos por entendernos. Viviendo de Elmeda nos vemos. La ruta ella. Estaba. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso que le quieres inyectar al caballo de David? Pero... ¿Qué no sabes que no se inyecta un caballo antes de correr? ¿Cómo es posible que quieras perjudicar a ese animal que mi hijo te encomendó? No comprendo cómo puedes corresponder así a quien te está ayudando. Perdóneme señora. Perdóneme usted, pero... Es que fui presionado por... Por... Por alguien que sabe un secreto mío. Y me amenazó con divulgarlo si no inyectaba el caballo. Pero ¿qué secreto tuyo tuvo que unillarte tan bajo? No... Tiene usted razón. No debí haber aceptado. Pero se trataba de mi hija. ¿Tu hija? ¿Pero de qué hija me estás hablando? De Yolanda. La muchacha que perdió la memoria. Yo soy el padre que ella busca. Soy un cobarde, lo acepto. Pero por nada del mundo quiero que ella se entere. No te preocupes. Guardaré tu secreto. Ya veo que lo estás pagando muy caro. Ojalá y encuentres la forma de arrepentirte. Para que puedas estar bien con tu conciencia. Que te lleves el caballo, ya es hora. Sí. Llévatelo tú. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Bueno, con permiso. ¿Y la policía? Viene con José Luis. ¿Estás seguro de que aquí está el hombre que seguiste? Sí. He estado vigilando. Bien. Mientras tú y Alfonso lo buscan, yo voy a buscar a Yolanda. Tienes que ganar aquí, Leo. ¿Seguro, mañamita? Sí, yo creo que sí. Hola, Yolanda. ¿Cómo estás? Soy Sandra. ¿No te acuerdas de mí? ¿Sandra? Sí, ¿no me recuerdas? No. No recuerdo nada. ¿Dice usted que me conoce? Sí, somos amigas. No recuerdas. ¿No recuerdas el club? Tu club. Tú eres la dueña. Dios mío. No, no recuerdo nada. Sandra. Pero, pero si usted dice que me conoce. Sí. Otros de tus amigos y yo hemos venido por ti. Alguien nos pidió dinero para decirnos tu paradero. Y lo seguimos para dar contigo. Yolanda, ven. Vamos a consolar a David. Vamos, Yolanda. Si gustas te acompaño. Necesito hablar contigo. Ni hablar, Grog. Me ganaste, ¿eh? Qué felicito. Gracias. Qué suertecita. Aquí tienes. ¿Qué pasa? No, no. ¿Sucede algo? Nada. Es decir, sí. Luego te veo. Ajá. Muy bien. Así está bien. Lo hiciste. No sé cómo, pero lo lograste. Sígueme. No voltees la cara. Creo que la policía nos anda buscando. ¿Cobraste el dinero o qué? Sí, solo que yo aposté algo también. ¿Y por quién apostaste? Al caballo de David. Pensé que él ganaría. Bueno, eso ahora no importa. Súbete al coche. Vámonos. Tenga su porquería. Pero está llena. Entonces... Usted ganó en buena ley. Guárdese su dinero. Es inútil que trates de aventar el carro. Está desconectado. ¡Déngalo! ¡Él es! ¡No! No hagas tonterías. Deja ese dinero y entrégate a la policía. ¡No! 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 ¡Suéltame, Terigo! ¡Ay! ¡Gock! 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 ¡Hazte a un lado, David! No, Glock. No cometas una tontería. ¡Que te quites, Terigo! Este dinero es mío. ¡Nadie me lo quitará! ¡No lo hagas, Glock! ¡Ay! ¡Gro, Glock! ¡Gro, Glock! ¡La sangre! ¡La sangre! ¡La sangre! ¿Qué te pasa, Yolanda? ¿Qué te sucede? Sandra. ¡Juar Manuel! ¡Judy! ¿Qué hacen aquí? Yo creo que Yolanda ha recuperado la memoria. ¿Verdad? Contesta. Dinos algo. Sí, mujer. Habla. Sí. De pronto, recordé todo. Al ver, tanta sangre, recordé todo. A ti, Sandra. A los muchachos. A González. Metimos a González a la cárcel. Ya te explicaré luego. Siento mucho lo que le ha pasado a Glock. Pero a la vez, me alegro por ti, chiquilla, porque esto ha servido para que te cures. Chiquilla no, David. Soy una mujer. Sí, una mujer. Esa mujer me ha traído mala suerte desde que vino a dar aquí. Por tu culpa, muerto mi hermano. ¡Por tu culpa! No, Gira. No. Venga conmigo. Por tu culpa, por tu culpa. Hija. Usted me salvó la vida. Por segunda vez, usted me la salvó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted me salvó la vida. Usted me salvó la vida.